Es impactante, pero me quedé más impactada con lo que vos me dijiste, con el tema que puede prescribir. Bueno, a ver... O que pueden pedir eso. La corrupción de menores es un delito grave, que está contemplado en el artículo 125 del Código Penal y prevé un máximo de 15 años de prisión para aquellos que promuevan la prostitución de menores. Después está los que han tenido exhibiciones obscenas, han mirado fotos de los chicos, se han beneficiado económicamente con fotos. Hay que ver qué es lo que terminaron haciendo dentro de esa asociación ilícita que contemplaba satisfacer bajos instintos de terceros a través de menores. Perdóname que le pregunte esto porque todavía no me termina de quedar claro, Pedro Rodón. Porque la ley plaza se sanciona en el 2011 y eso indica que en corrupción de menores, recién a partir del momento en que el menor cumple 18 años, empiezan a correr los 20 años para la prescripción. En este caso... Son anteriores a los hechos. Son anteriores a la ley. Por eso no le corresponderían a la ley... Siempre se aplica la ley penal más benigna. Ajá. Si no había ley... Mauricio, si él la encuentran en su computadora y en el teléfono... Es el caso de Pérez Ronan, que ustedes hicieron mucho acá. Si le encuentran en la computadora y en el teléfono videos de menores de edad. ¿Qué le pasa con la actitud? Es otro delito. Que es grooming. Es otro delito, es un delito que tiene, si son menores de 13 años, entre 4 y 8. ¿Pero puede ir preso por eso? 4 va preso. Menos de 4, menos de 3 es escarcelado. ¿Por qué se puede pedir? Reitero la pregunta de Flor. ¿Por qué se puede pedir la prescripción? ¿Por qué? Porque si el hecho... Yo lo que leí hasta ahora, que la investigación está en curso y la causa está en secreto de sumario. Por lo tanto, hoy... No se puede acceder. Nada. Ni siquiera los abogados. Esto dura 10 días, puede ser prorrogado 2 o 3 meses. Sería del 2002, ya habrían pasado los 20 años y no se puede aplicar la ley plaza. No. No se puede aplicar la ley piaza porque la ley piaza es posterior al hecho. Entonces, todos los hechos que ocurrieron hasta el 2011 gozan de la ley que estaba... Igual Mauricio, perdón, el juez está investigando porque si hay más casos. Porque tal vez en estos 20 años... Pero ¿qué es lo que hizo el juez? Digo, yo escuché críticas a la justicia. ¿Criticas de qué tipo? La justicia hace... Mira, para otro lado, la realidad es que el juez este Sánchez... Sánchez Sarmiento. Sánchez Sarmiento. Javier Sánchez Sarmiento. Ha sido impecable. Porque ¿qué hizo? Lo primero que hizo es... Se llevó la jurisdicción a Oberá y a la provincia de Buenos Aires. O sea, se podría haber lavado las manos. Generalmente los jueces dicen... Yo investigo los hechos que ocurrieron en mi jurisdicción, nosotros no tengo nada que ver. Dar oficio al juez de Oberá, le digo que existe una causa... Sí, sí, sí. Y eso se pierde en la ontaránzica. Claro. Él hizo... Él apeló algo, que es una figura que pasa con el narcotráfico y muy pocas cosas más, entre ellas la trata de personas, que dice que un juez que descubre un hecho de este tipo, de esta naturaleza, puede ir provincia por provincia sin necesidad de pedir permiso a ir a buscar a los delincuentes. Y lo interesante es que lo hizo muy rápido, porque si las denuncias son de octubre y la investigación se inició en diciembre, estamos llamados. No, y le tomó y le dio identidad reservada, no sabemos quiénes son, otra cosa que habla bien del juzgado, son tres menores, por lo menos los que él valora para iniciar la investigación. Y además de eso, la realidad es que él investigó un hecho de una víctima que dice que lo pusieron en un auto con una ex integrante de un hermano. Pero denuncia por laza esa víctima. Exactamente. Empieza a partir de ahí. Exacto. Pero luego, muy bien el juez dice, ojo, yo tomé los teléfonos de todos los involucrados, porque hizo una muy buena tarea de investigación, y entre los teléfonos que encuentro, hay teléfonos que no tienen ninguna referencia a esta conducta, pero hay tres o cuatro, y es a los que apunta, que sí siguieron, construyeron una asociación ilícita a partir de estos hechos denunciados en 1999, 2000, 2001, y siguieron con esta historia hasta ahora. Esto es la punta de la vida. Más de 20 años. Y se refiere, sí, o sea, son... Abusos. Te quería preguntar... Pero digo, la perversión de estos tipos, que hace 20 años que hacen eso, y cuentan la anécdota... Impunemente. No, y de hecho, perdón, pero recién, te quería preguntar por esto, porque recién el periodista que salió desde Misiones, José Angelotti, tenía una causa en la que había terminado con una... Sobreseído. Sí, y había bajado la pena porque terminó considerándose estupro y no abuso con acceso carnal. Quería ver si nos podías explicar bien esa diferencia, porque también... El estupro es la violación implica otra edad y falta de consentimiento. El estupro es alguien que tiene menos de 15 años y consiente el acto carnal. ¿Y cuál es la pena? No, es menor que la violación. La violación, para decirlo fácilmente, un chico de 16 años, 7 años, se pone de novio con una chica de 15 años, tiene relaciones, puede ser estupro, pero no violación. Claro, es como lo que le dieron que... Recién Javier Díaz explicaba que hasta ahora, también que hay secreto del sumario, así que no se puede saber, pero hasta ahora Coraza no estaría implicado en la banda, esto no se sabe. Lo que dijo Javier es cierto, en la investigación, los primeros pasos de la investigación, Coraza parece como un consumidor de la protección. No, pero no lo hace menos malo eso. Al contrario, al contrario, este delito necesita a los consumidores. Claro, por eso, señala la demanda. Totalmente, de hecho, ayer mucha gente marcaba que tampoco se dice consumidor, sino que es abuso sexual, meramente, digo, consumidor es cuando consumís un estupefaciente o otra cosa. Es un abusador que paga para poder abortar a los menores. La conducta descrita por las víctimas no hablan de acceso carnal con él, ni siquiera de abuso, hablan de otro tipo de conductas. Y en el caso que fuera mentira esto, vos como abogado y con la experiencia que tenés, ¿cómo se limpia la imagen en este caso de Coraza? No, para que el juez haya tomado esta medida, tiene, porque no es, recordemos, tres víctimas que refieren la conducta. Tres víctimas y después hay prueba. A nadie lo engarronan en una causa de este tipo porque es muy difícil. Vamos a decir que no se ha hecho hablar.